Tengo una bitch, no, tengo dos bitch, un montón de droga, turn up, JD, niga Puta, es el comienzo, se siente el suspenso, habitación grande, la gana en proceso Tomo codeína, soy un grosero, rompo su vagina, en el travel primero Y ahora sí, tráeme esos busis, los niggas son patéticos, los volamos con UCI JD, dos bichas en un jacuzzi, la vida es perfecta cuando todo es en serio Intento formar un imperio, y que todos lo comenten Dile que yo soy tu taiga, y que tú eres Kylie Jenner De todas tienes la atención, tú eres mi chica nueva, olvida la anterior Tomo otra copa, ahora celebremos Solo quiero que me mueves el culo 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 Porque todo pasa en segundos Vivo al presente, pero voy muy lento con la codeína Rápidamente, paso por tu mente, soy JD, cocaína Me sientes, me aspiras, soy tu medicina El fármaco analístico al que tú eres adicta Al que tú eres adicta Al que tú eres adicta Soy honesto, diferente Las bestias se revelan, pero soy más fuerte Lo recuerdo, no lo olvido Ellos son muy falsos, al vacío No lo han entendido Por lo visto aún no comprenden Ninguno de ustedes podrá conmigo Y si lo intentan a todos sus primos J.D. Puta JD Dile que JD Estimulados Con el tra hasta el fin Con el tra hasta el fin Con el tra hasta el fin Billetes del cielo Todos para mí Solo quiero que me mames el culo 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video